¡Eh, oh, eh, oh, eh! El rabo de gato, la manzanilla a borde, el hipérico, el espliego o el té de roca. Sí, pasear por la Mariola es como caminar por una enorme botica natural. Perrán, un día más de paseo por la Sierra de la Mariola. A ver qué es lo que podemos encontrar. ¿Y en invierno es fácil encontrar hierba? En la parte que hay más humedad, pues se puede conservar alguna hierbesita. Pues ala, vamos. Venga, vámonos a ver. Aún nos podemos recolectar el tomillo macho y es muy bueno para los dolores artísticos y los dolores musculares. Hay cuatro o cinco clases de tomillo. Y todos los conoce, ¿a que sí? Más o menos. Lo sabía. Tiene otro olor y otro sabor. Esa es una hierba más amarga. ¿Y esta cuál es? Bueno, esta planta es el té de roca, por eso se llama, el té de monte, lárnica. Y se utiliza mucho para hacer alcohol o hacer aceite para los dolores inflamatorios, sobre todo. Pero está un poco seca, ¿o no? No, no pasa nada porque hay que recolectarlo casi mustio porque ha granado ahí en el sitio y tiene más principios activos que cuando está tierna. Ah, y yo viéndola con mala carucha y fíjate, al final es súper útil. Eso es de categoría. Yo creo que esta zona es bastante húmeda y podemos encontrar algo más. Donde yo veo piedra, usted está viendo ya un montón de hierbas, ¿eh? Sí, 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 aquí esta zona es muy buena para esto. Mira, aquí subiendo hemos encontrado el rompepiedras. Hemos no, ha encontrado usted. Bueno, hemos señalado hoy el rompepiedras, ¿eh? Es una buena hierba para expulsar las piedras del riñón. Ah, por eso se llama así. Hemos visto varias hierbas que nacen directamente desde las rocas. ¿Eso es porque la roca retiene humedad? Sí, no, las fisuras que tienen las rocas cuando llueve van reteniendo esa agua y esa humedad dentro. Pero qué sabias la naturaleza. No, esa no falla, ¿eh? Ni usted tampoco. ¿Vamos a hacer ese aceite? Vamos a hacer ese aceite de árnica. Venga. Bueno, pues cogemos un bote de cristal que esté bien esterilizado, de cristal, y ponemos la hierba, que más o menos podemos poner un tercio de bote, y luego con un buen aceite de oliva. Pues yo suelo tener problemas en las muñecas y en los dedos, así que este aceite yo creo que me vendría de maravilla, no es por nada, Ferran. Te lo puedes llevar, pero ten en cuenta que lo tienes que dejar 40 días a sol y serena en la terraza para que saque todos los principios activos. Lo tendré en cuenta. Y ya le diré qué tal me ha funcionado. Muy bien. Muchísimas gracias, Ferran. Gracias a ti. Como siempre, y por el paseíto. Gracias.